Hay muchos proyectos innovadores que buscan hacerle más fácil la tarea de leer a las personas que tienen dificultades de vista. Carlos Madolel, un joven que estudiaba ingeniería electrónica, estaba encantado con su libro electrónico que lo llevaba a todas partes. En un colectivo, mientras leía, se subió una persona ciega. Y a Madolel le entró la duda, ¿por qué los ciegos no tienen una tablet para leer con tanta tecnología que está dando vueltas? Tras varios meses de investigación, encuentros con asociaciones de ayuda a personas con problemas visuales y muchas horas de búsqueda en internet, fue desarrollando un prototipo que bautizó como Braille Book, que se puede definir como un libro electrónico para ciegos. Cuando un ciego o un disminuido visual tiene que leer, pasa sus dedos por el relieve de los puntos que conforma el sistema Braille. Con el Braille Book es al revés. Los ocho dedos de la mano, porque se excluyen los pulgares, tienen que quedar fijos sobre los puntos del dispositivo, que suben y bajan conforme van pasando las letras de un texto. El invento tiene una gran ventaja sobre los demás dispositivos electrónicos para personas no videntes. Es capaz de interpretar y de traducir al sistema Braille cualquier idioma. El usuario solo tiene que descargar los textos en una computadora y pasarlo al Braille Book con una tarjeta SD. Así, se puede levantar la barrera de alguno de los grandes problemas de las personas que no pueden ver. Hay pocos libros en Braille y los que se encuentran en el mercado son caros y pesados para transportar. Otra gran ventaja es el tamaño. El Braille Book tiene el mismo tamaño que un celular y pesa unos 350 gramos. A diferencia de los audiolibros, con el Braille Book el usuario puede tener un mayor poder de concentración al leer sus textos. Además, permitiría la posibilidad de que cualquier texto, sea de ocio o académico, pueda ser traducido por el dispositivo y multiplicar las posibilidades educativas para todas las personas.